¿Qué es la economía estúpida? ¿Dónde le cobran el mercado y cuánto le vale el mercado? Es lo que a la gente le importa. ¿Qué dice sobre eso la encuesta de Invamer? Demar, para que se lo contemos a la gente al oído. Muy bien, doctor Fernando, pues la encuesta de Invamer que se reveló el día de ayer dice lo siguiente respecto a los temas de economía. Si le parece, empiezo con desempleo, que es uno de los puntos que tengo a la mano. Desempleo. La gente cree que va empeorando en un 62% y el optimismo que hubo cuando llegó Gustavo Petro bajó del 30% al 25%. La economía. La gente siente que en Colombia, cuando ganó Gustavo Petro, la sensación de que las cosas mejorarían era del 27%. Hoy, esa sensación está en el 16%. El indicador económico de que las cosas van empeorando llega al 78%. Evidentemente, la gente está muy preocupada con el tema económico. Muy preocupada. Y ahí, le digo que es una opinión insobornable. Porque todo el mundo se puede estar equivocando sobre la política internacional del gobierno. Lo que está haciendo en la ONU. Los embajadores que ha nombrado, si son buenos o malos. En eso puede haber distancia y puede haber equivocaciones. Pero en el precio del mercado no. Porque cada uno tiene su punto de vista en el mercado que hizo ayer. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Y la gente está muy pesimista. ¿Y cómo le parece? La encuesta es así muy técnica de Alberto Bernal sobre el valor de la moneda colombiana con respecto al dólar. Es la moneda latinoamericana que más ha caído, que más se ha devaluado frente al dólar. 22% en estos cortos meses. Eso es 22% de encarecimiento de todo lo que viene de los Estados Unidos y de todo lo que se compra con dólares. Que en últimas, nosotros no compramos con euros. Los euros no nos llegan o nos llegan muy poco. Lo que cuesta es el dólar, inclusive para las relaciones económicas que tenemos con Europa o con el resto del mundo. ¿Cómo le parece esa noticia? Pero esos son asuntos que pareciera el gobierno no estar viendo porque no entiende uno a qué se dedica el presidente Gustavo Petro, aparte de tuitear todo el día, ¿no? Porque es una de las cosas que hace con mayor disciplina. Tuitear para contestarle a todo el que se oponga a sus ideas y tratar prácticamente de enmarcarlo, encuadrarlo o llamarlo de alguna forma. Eso sería rotularlo de alguna manera para que simplemente quede descalificado y mandar a la horda de bots que tiene y de petristas para que ataquen a la persona de la peor manera. Eso es lo que pasa en el gobierno del presidente Petro. Pero no hay nada de fondo. Claro, hay una cantidad de anuncios, doctor Fernando, que si uno suma todas las reformas, volvemos, reforma laboral, reforma a la salud, reforma al código electoral, reforma política. Se me escapará de alguna reforma a la justicia. Si uno suma todas las reformas, se pregunta de dónde va a salir la plata para poder cubrir las demandas que él mismo está proponiendo en las reformas. No hay confianza. Reformas de mar que no se conocen bien. Ojo con algunas cosas que circulan por ahí como noticias. Que el gobierno quiere, a través de su ministra de trabajo, que la gente que trabaja ocasionalmente ganándose un dinero que le completa su sueldo o que es su ingreso, como en las plataformas virtuales, las de Uber o las plataformas de Rappi, que quiere convertir eso en contratos de trabajo. ¿Cómo le parece la noticia? Es acabar con la economía colaborativa y un avance que ha tenido en la sociedad precisamente ese tipo de plataformas, donde la gente no tiene que comprometerse mediante un contrato con ninguna empresa. Son libres porque manejan su tiempo a como les bien les parece. De hecho, gracias a esa economía colaborativa, doctor Fernando, conozco muchos casos de gente que vive en la sabana, tiene su carro, tiene que ir a trabajar a Bogotá. Y lo que hacen es encender la aplicación para poder hacer uso de su vehículo particular, ¿cierto? Para ir a Bogotá, pero no va a ir solo, va a recoger a un pasajero seguramente que le interesa también ir a Bogotá y por eso le va a dar un dinero que le servirá para el combustible, para el peaje. Y de esa forma logran vivir y son felices, lo hacen bien. Pero pues aquí criminalizar todo avance simplemente porque es que hay que someter al ciudadano a que debe trabajar ocho horas diarias y se le tiene que pagar esto u lo otro. Pero realmente es jugar con el empleo de los colombianos, asunto que tampoco va bien. Porque en Colombia el 62% de los ciudadanos cree que el desempleo va empeorando, el 62%. Cuando llegó Petro, recuerda que una de las promesas de Petro es que, uy, la memoria es muy frágil, doctor Fernando. Una de las promesas de Petro era que el Estado iba a emplear a no sé cuántos millones de colombianos. ¿Dónde están los empleos? ¿Qué prometió? Van seis meses. ¿Dónde están los empleos? No existen. Todo era anuncio, todo era espectáculo, todo era populismo. Tiene una ministra de trabajo que se la consiguió y que nadie sabía quién era, pero que es muy agresiva. Hay que recordar lo que esa ministra decía de Chávez, de Evo, de Correa, es decir, de los presidentes comunistas que ha habido por aquí en estos entornos. ¿Será que tenemos manera de recordar? Claro que sí. Vamos a escuchar qué era lo que decía doña Glorine Ramírez antes de ser ministra, y evidentemente ya estaría entre los cuentas que lo sería, que recordemos, la ministra del Trabajo es filiada o pertenece al Partido Comunista Colombiano y hace parte, por supuesto, de la coalición de pacto histórico. Escuchemos las palabras de la señora ministra antes de ocupar su cargo. Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de Chávez, de Evo, de Rafael Correa y de todos los que están construyendo patrias soberanas e independientes. ¿Cómo le parece? ¿Qué dice usted eso, ah? ¿Cómo le parece? La patria que están construyendo en Venezuela, donde 8 millones de venezolanos han tenido que salir despavoridos para buscar un plato de comida. La patria soberana de Cuba es donde, al decir de los que viven en Cuba, no hay nada, y de los que han salido de Cuba, la gente se tira al mar para llegar a la Florida, arriesgando su vida con tal de irse de Cuba. Eso es lo que quieran. Y de Correa, el problema con el Ecuador, el Ecuador en una situación muy distinta ahora, gracias a un gobierno de derecha que ha enfrentado las tendencias de Correa. Pero qué horror, qué horror esta ministra. Nadie tenía muchos antecedentes de ella. Metro sí la conocía y ahí la tiene. ¿Para dónde va el contrato de trabajo en Colombia? ¿Para dónde van estas cosas? ¿Va a acabar con las plataformas? ¿Va a acabar con Uber? ¿Va a acabar con Rappi? ¿Va a acabar con la gente que se gana un dinerito de manera muy fácil y de manera muy directa y que le cuadra las cuentas personales? Es que vea que ellos atacan inclusive la posibilidad que se tiene en el país del trabajo por horas. Esto lo entiende quien tiene la oportunidad de hacer diferentes actividades, ¿no? Porque usted puede, además es la libertad del individuo, doctor Fernando. El individuo decide dónde se quiere ubicar. Y si le dan un trabajo de dos horas, de tres horas al día en un lugar, pero tiene otras dos horas en otra parte, y bueno, mira cómo organiza su tiempo y es posible. Pero ellos, desde el gobierno, dicen que el trabajo por horas es precarizar el empleo. Entonces, ellos dicen que hay que hablar de estabilidad. Entonces, se acabó el trabajo por horas y aquí lo que hay que hacer es trabajar a la gente, contratar a la gente con un contrato a término indefinido, que es lo que también están buscando. Darle una mayor estabilidad laboral al empleado, pero además dicen ellos que la excepción tiene que ser el contrato a término fijo, que ahora tiene que ser siempre el contrato a término indefinido. Bueno, hágame el favor, pues, y el problema de las empresas. Que es cada vez más delicado. Las empresas haciendo agua. Lo difícil que es mantener una empresa en Colombia y que le digan que los colaboradores que tiene, por un ratico para que hagan este trabajo o aquel trabajo, se le vuelven trabajadores permanentes. Sencillamente no tiene con qué. Y cierra la empresa. La señora que tiene su pequeña fabriquita de prendas de vestir. El señor que tiene la minitienda o la tienda de barrio, tienen que cerrar. No son capaces de manejar este tema laboral. Imagínese usted en una construcción, doctor Fernando, donde se estila mucho el trabajo, contrato, obra, labor. Pues no va a poder hacer eso. Usted ya no puede traer a la persona que se va a dedicar, no sé, en la primera fase de la construcción al mantenimiento de maquinaria, porque lo tendrá que dejar ahí hasta que termine el proceso. ¿Y qué va a hacer después si ya terminaron la obra y están en otros asuntos de entrega o qué sé yo? Pero pues lo va a tener que dejar a las malas ahí, o sea, porque el Estado se lo impone. Oiga, qué complicado. Yo no sé si ellos miden la consecuencia de lo que hacen. Me decía el doctor Alejandro Peñas, incluso el otro día me decía, claro que miden, claro que saben lo que quieren hacer, claro que saben lo que van a provocar. Bueno, aquí lo que van a provocar es un desempleo pavoroso y no les importa. Simplemente hablan de los derechos sociales y punto. Los derechos sociales, Virgen Sánchez. Frente a los niveles de inflación que vivimos hoy en día, los empresarios necesitan innovar en sus procesos y ser más eficientes por estas alertas de recesión que preocupan mucho y ahora se suma una reforma laboral que en conjunto con la reforma tributaria presentada el año pasado, sin duda alguna van a afectar la generación de empleo. Y a través de este ejemplo yo quiero explicar qué puede llegar a pasar. Y es un ejemplo muy coloquial. 10 amigos de barrio se reúnen en un restaurante para comer, tomarse algo y conversar. La cuenta total de los 10 amigos es de 100 pesos. Pero no todos estaban en la misma situación económica, entonces acordaron pagar la cuenta de manera progresiva a partir de los ingresos de cada uno. Es así que los primeros 4 amigos que no tenían empleo no pagaban absolutamente nada. Los 6 amigos restantes se solidarizaban con ellos. Ahora bien, empezaron en función de los ingresos a pagar según cada quien. La quinta amiga pagaba de la cuenta tan solo un peso, porque era recién egresada a la universidad, estaba empezando su vida laboral y era contratada por una microempresa. El sexto amigo pagaba 3 pesos, empleado de una plataforma de intermediación. El séptimo amigo pagaba 7 pesos, trabajador en una empresa del sector. El octavo amigo pagaba 12 pesos, trabajaba en una productora de sí. La novena amiga pagaba 18 pesos, era una empleada de una empresa de consultoría de servicios que coincidencialmente se acogió al régimen simple de tributación. El décimo pagaba 59 pesos. ¿Por qué? Porque era un emprendedor, un empresario que le iba bien, que ha generado más de 10 empleos y es muy puntual en el pago de los salarios de sus empleados y también de sus impuestos. Todo los empezaron a pasar muy bien, pero menos el dueño del restaurante, ya que él tenía que comprar sus insumos más costosos por la inflación y adicionalmente se encarecieron sus productos por el impuesto a las bebidas azucaradas y el impuesto a los alimentos ultraprocesados. Y adicionalmente su competencia es un negocio informal que vende productos, algunos de ellos, de contrabando. Entonces, para poder competir, creó una estrategia en donde privilegió a sus clientes más frecuentes. Por esa razón, seleccionó a los 10 amigos que usualmente iban a su restaurante y los acreditó como clientes leales para que no se fueran al otro restaurante y les ofreció un descuento de la cuenta del 20%. Es decir, que siempre que pedían la cuenta les salía a 100 pesos, ahora las bebidas les iban a salir a 80 pesos. Tenían un ahorro de 20 pesos. Los amigos, al darse cuenta que la cuenta costaba menos, se convirtieron en clientes fieles. Sin embargo, entre los 10 amigos decidieron seguir pagando la cuenta en la misma proporción que lo hacían antes. En ese orden, los 4 primeros que aún no encontraban empleo siguieron comiendo y bebiendo gratis. Pero, ¿qué pasaba con los otros 6 amigos que pagaban la cuenta? ¿Cómo deberían repartir los 20 pesos de rebaja de manera que cada uno recibiese un descuento justo? Calcularon los 20 pesos, los dividieron entre los 6 y en total les daba que cada uno iba a tener un descuento de 3,33 pesos. Pero si eso se restaba de la porción de cada uno, entonces el quinto y el sexto no aportarían nada y estarían cobrando por comer y beber. Acuérdense que el quinto pagaba 1 peso y el sexto pagaba 3 pesos. Entonces, el dueño del restaurante, quien es un empresario formal, sugirió una fórmula en función de los ingresos de cada uno y procedió a calcular la cantidad que cada uno debería pagar. La quinta amiga, que antes pagaba 1 peso, ahora no iba a pagar nada, se ahorraba el 100%. El sexto amigo, que antes pagaba 2 pesos, ahora va a pagar 3 pesos, se ahorró un 33%. El séptimo amigo, que antes pagaba 5 pesos, ahora va a pagar 7 pesos. El octavo amigo, pagaría 9 pesos en lugar de 12 pesos, se ahorró 25%. El noveno amigo, pagaría 14 pesos en lugar de 18, se ahorraría 22%. Pero el décimo amigo, quien era ese empresario, emprendedor, formal, empezó a entender que su descuento también era válido y en vez de pagar 59 pesos, empezó a pagar 50 pesos. Se ahorró tan solo un 16%. Cada uno de los seis amigos que pagaban estaba ahora en una mejor situación que antes. Los primeros cuatro amigos seguían comiendo gratis y ahora el quinto también. Pero una vez, viendo esos beneficios, fueron atrás del restaurante y comenzaron a escuchar lo que decían las redes sociales sobre aquellos empresarios de Colombia. Y que ellos siempre supuestamente querían beneficios. Y esto generó que se empezaran a calentar los ánimos y empezaron a caer en cuenta que el único empresario de sus amigos era el décimo y empezaron a quejarse por el descuento que obtuvo. Comenzaron diciendo, yo solo recibí un peso de los 20 ahorrados, dijo el sexto amigo y señaló al décimo amigo porque él recibió 9 pesos. Sí, es correcto, dijo la quinta amiga. Yo solo también me ahorré un peso y es injusto que él reciba 9 veces más que yo. Es verdad, exclamó el séptimo amigo, porque yo recibí tan solo 2 pesos de descuento y él recibió 9. Los empresarios siempre reciben los mayores beneficios. Un momento, gritaron los cuatro primeros amigos, aquellos que no tenían empleo. Nosotros no hemos recibido nada de nada y es porque el sistema explota a los pobres. Viendo esto, los nueve amigos rodearon al décimo y lo empezaron a insultar y a maltratar. Días después, se encontraron otra vez los nueve amigos en el mismo restaurante y entre ellos empezaron a comer, a beber, a conversar. Pero a la hora de pagar la cuenta descubrieron algo muy inquietante. Y es que entre todos ellos no juntaban el dinero para pagar ni siquiera la mitad de la cuenta. Y este es el mensaje de reflexión. Los empresarios hoy en día son los que tienen la mayor carga de impuestos y de generación de empleo. Los empresarios son los que crean la riqueza en el país. Los empresarios hoy en día crean empleo y trabajo. Y hay que hacer reformas que generen empleo y no miseria. Hay que hacer reformas que generen oportunidades y no pobreza. En ese orden, decía Winston Churchill hace muchos años, muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir. Otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar. Y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.